Ven, Espíritu Santo, lluvia de gracia. Ven, Espíritu Santo, y penetra en nuestros desiertos, y conviértelos en campos llenos de flores. Ven, Espíritu Santo, y derrámate como lluvia fecunda, para que puedan brotar las semillas que tú mismo pusiste en nosotros. Como nos dice nuestro Padre, derramaré agua sobre el suelo sediento y torrente sobre la tierra seca. Espíritu Santo, te rogamos que a través de tus gotas divinas, nos dé vitalidad y energía, que resucite nuestros sueños y nuestras esperanzas, puestas en Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo, que tengo sed de tu presencia. Amén. Amén.